Sí, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien up. Arrancamos el día lunes, así que muy contento de poder estar con ustedes. Sí. Bueno, sí, 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 estoy muy contento. Bueno, tema de paro del camionero, paro de Hugo Moyano. Nosotros tenemos en exclusiva una canción que es sobre este paro, porque recordemos como bien estaba en nuestro móvil recién, mucha gente afectada por la basura en las esquinas de sus casas. Así que vamos a escuchar esta canción en exclusiva. Hugo Moyano cantando. Vamos, director. Por favor. Todo con la palma, compañeros. No saqué la bolsa negra, que en camion hoy no la junto. Estoy haciendo un paro puente para el 9 de julio. Todos en mi gremio quieren que el feriado no sea breve. No saqué la bolsa negra, que va a oler mal hasta el miércoles. No saqué la basura. El domingo lo oculté y hoy arranco esta medida dura para que el impuesto a las ganancias lo tiren a la basura. Por ganancia en Covellia, impuesto a Bonare. Bajo el nombre magosa, le firmo pagaré. No hay guita en Covellia. No hay guita en Cajero, por paro de camión. No tengo un carajo que vejo. Ahí pasaba, ¿eh? Eso está bueno porque queda aclarado. En exclusiva a Hugo Moyano cantando sobre este tema. Muchas gracias. No, por favor, Antonio. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Noticias en 30 segundos.